El anuncio de la llegada de 200 taxis eléctricos a Medellín generó posiciones diversas. Mientras muchas personas ven con buenos ojos este proyecto por la contribución que hará el medio ambiente, a otras les inquieta saber que hay potentes o qué tan potentes o reforzados pueden ser estos vehículos. Por eso ponga mucha atención para que despeje todas sus dudas sobre la tecnología eléctrica. Y yo veo que si a gas no suben, dígame usted a eléctrico. La inquietud que tiene Javier Gómez, quien ha dedicado la mayor parte de su vida a trabajar con vehículos de servicio público, es la misma de muchos conductores, quienes dudan que un vehículo eléctrico pueda subir por las pendientes de algunos barrios de la ciudad. Y todo eso lo hemos ido desmitificando gracias a las pruebas piloto que se pudieron hacer con los diferentes taxistas. Estos taxis eléctricos que entrarán en operación a partir del mes de agosto tendrán una tarifa superior para los usuarios, quienes pasarán de pagar una mínima de 5.500 a 6.800 pesos. Tiene que haber un cambio cultural entre todos de saber que tenemos que cuidar el planeta. Esto implica tomar decisiones y esa es una de las soluciones. Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, más que un costo adicional es una inversión a largo plazo que hacen los usuarios, porque con la disminución en la contaminación se prevenen las alertas, restricciones ambientales y se disminuyen las enfermedades respiratorias. ¡Gracias!